No se habla de Bruno, no se habla de Bruno. Max, usa mi pota fue, todo estaba listo con un clima precioso esa fe. No hay nada ni pesado, no con vos, mi pedosa favor. Aguente, cuando la historia pago yo, lo siento mi vida es lo tuyo. Entiendo como yo verás, que sin favor, sabrás que lo toqué muy mal. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Vivo al veraduro mal poseando y tropezando. Siempre hago un recuerdo murmurando y farfollando. Como sus venidores, como la arena, al desvalar. Por donde ir visualizando, dejar la bola como todos temblando. Enfrentando progresiones sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Terror en su frente, ratas por detrás. Al oír tu nombre, no hay marcha atrás. Y también trabas, que no me salte, despertaré. No se habla de su lado, no, no, no. No se habla de su lado, no, no, no. Dijo mi pegue señor, iría y perdonó. No serás mal solo, y justo así fue. Él dijo, quedaría sin pelo y mírame. No se habla de su heading where to my feet. No va a llegar Vio en mí un amor Imposible Pactado al fin Enlazos con otra Y así lo puedo oír De ti Y un salido Salte a ti Yo no puedo oír Si soy de tu Yo todavía lo que se parec cuando Debe laλoo Y en de la luna Y en la gl meaningful BRO SE QUAMBER LA moments Yo no puedo oír De ti Y así lo puedo oír Si soy de tu Así lo puedo oír Quasi eres un amor Que el hierbo De ti 妈 . Ser Y así lo puedo oír ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!